Dos mujeres que se hacen llamar, la hermana Kate y la hermana Darcy, ambas visten hábitos y dicen haber hecho votos de servicio y de castidad, aunque traran de entrada que nada tiene que ver esto con la iglesia católica. Ellas tampoco viven en un convento, sino en una finca en California, donde les rinden culto a la marihuana. Canta, canta, canta y suena, esto le encanta a esa mami ma que la berenjena, baila, baila, baila mi morena, tranquila y serena, un par de tequila pa' que te sienta más buena, sexo, droga y rap es lo que hay para la cena, no vino de fight, enhorabuena, siente como este ritmo te desmelena. Man, yo quiero miel de tu colmena, creo que me perdí ya de este tema, ¿cuál es el problema? Pásese otra chela, que sigo fumando, tu crítica me la pela, no me den candela, no me miren mal, no me prendan vela, no me tiren sal. No me tiren sal. Que sigo fumando, tu crítica me la pela, prende de la planta santa que a ti te ataranta, canta, canta, canta y suena. Sexo, droga y rap es lo que hay para la cena. Prendan el vicio que te pone a botar, un memoria y juicio nasal, vocal, hierbabuena en el instrumental, lo llevo vi, que a estas locas les encanta el hobby, demolese un par de blones pa' que se viva la movie, nena quema, en lo que te amarro la melena, te acerco a mi boca, soy tu super escuchando plena danza, reggae, hip hop o rap, por lo que te llegue, mezcla tequila con monte pa' que esta mierda te pegue, algo mareado, me levanto, muévete en lo que te canto, bájate y mira, pa' arriba así como vieras tu santo, tanto fuma, fuma tanto que el humo parece espanto, ya no compro fumo, vendo solo de la que yo planto, respirando y expulsando el humo. Yo siendo a causa de este consumo, crónico, sativo, inmune, a lo psicológico, nórtico, cálido, ríe, oh, te pones pálido, oh, te pones pálido, respirando y expulsando el humo, hierbabuena en el instrumental, mezcla tequila con monte pa' que esta mierda te pegue. De la planta santa, que a ti te ataranta, canta, canta, canta y suena. Que el humo parece espanto, ya no compro fumo, vendo solo de la que yo planto. De la planta santa, de la planta santa, canta, 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 canta,